¡Buenos días, familias! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Hoy es jueves, marzo 5. Y ya vamos rumbo a la casa. Ya estamos todas en el carro. Y aquí estamos. Miren la fashionista. Mirenla. Mirenla cómo va la escuela. Les voy a poner una foto por aquí. En el outfit de Tatiana. Si ustedes quieren ir a seguir a Tatiana en Instagram. Porque ella tiene un Instagram. A donde pone sus outfits. Sus outfits inspirados. Se llama su canal. It's Indie Aesthetic. That's what it's called. Indie Aesthetic. Pues sí, aquí se los vamos a poner. Y Tatiana les quiere decir algo. Gracias por todos los comentarios. Me aprecio. Y me salgo. Y me salgo. Gracias por decir cosas bonitas y me mantenerme positiva. Y gracias. Bye. Ok. Entonces nos vamos a la escuela ahorita. Y cuando lleguemos allí les grabo. Ok? Say bye, Pita. Bye. Saluda. Hi. Tell them what to do, Pita. Dile que tienen que ser. Subscribe. And hit a notification bell so you never miss a video that we post. And like the video. Bye. Familia Spanglish. Ya llegué a dejar a la niña con la escuela. Y estoy súper emocionada el día de hoy. Porque hoy voy a ir con mi hermana a hacerme un pedicure. Tenía tantas ganas de hacerme un pedicure. Llevo meses, meses, meses queriendo hacerme un pedicure. Pero a mí se me hace difícil porque no tengo a nadie que me cuide Matías. No puedo ir yo sola con Matías porque Matías es muy... Tiene mucha energía. Entonces me da como nervios ir yo solita a... Ir yo solita a hacerme el pedicure. Pero hoy voy a ir con mi hermana. Entonces nos vamos a turnear. Como que yo me voy a meter primero, después ella. Y nos vamos a hacer los pedicures. Estoy tan emocionada porque no saben cuánto lo necesitan mis pies. Y yo soy de usar sandalias. Me encantan las sandalias. No me gustan. No sé si es raro, pero yo odio los calcetines. No me gustan los calcetines. Tengo muchos calcetines y los odio. No me gusta ponérmelos. No sé. Me gusta andar de sandalias. Descalza. Entonces, estoy tan emocionada. No saben. Es como que alguien me va a sorprender con algo. Porque es como una emoción que tengo que ir a hacerme mi pedicure. Entonces ya me voy a ir a la casa de mi hermana. Porque ella tiene que entrar a trabajar a las 12. Y yo tengo que venir por la isla. Entonces tenemos que hacer todo esto en un tiempo de 3 horas. Entonces, sí, donde nos vamos a hacer los pies no está cerquitas. Y esa es ella. Ella me está mandando mensajes ya. Pero sí, familia Spanglish. Ahorita les enseño cuando ya lleguemos al salón donde nos vamos a hacer los pedicures. Están emocionadas. Hay muchas, muchas, muchas emociones. Entonces, sí. Bye, familia Spanglish. Mírenlas, mírenlas ahí. Oh. Mírenlas, mírenlas, mírenlas. Ya llegamos al nail shop. Matías, ¿te vas a portar bien? ¿Te vas a estar bien? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Familia Spanglish, ya salí de hacerme mis piecitos. Iba a decir uñas. Pero ya salí de hacerme mis pies, familia Spanglish. Y I love them. Les digo que yo no me pongo colores como súper oscuros en los pies. No sé, nunca me llaman la atención como los negros. Así, los colores así. Siempre me pongo como colores súper brillantes. Como hot pink, amarillos, colores así. Y esta vez agarré como un color negro. Y arriba le pusieron como un color, se ve como holographic. Se los voy a enseñar a mis pies. Y me encantó el color. Pero les dije, mis hermanas, tenemos que venir como en dos semanas. Porque no quiero tener este color tan oscuro en mis pies. Porque después te hacen las uñas amarillas. Entonces, ya me lo, ya acabamos. Muy relajante. Lo necesitaba yo eso. Y también me hice mis eyebrows. Porque yo no me toco mis eyebrows. Yo dejo que si se me crecen las eyebrows, ahí dejo las eyebrows que vayan creciendo. Yo le pinto arriba. Y así ando. Entonces, me hice mis eyebrows. Y la señora me dice, tienes tus cejas muy bonitas y largas. Están bonitas. So, she shaped them y me las arregló. Entonces, I'm so happy, familia Spanglish. Ha sido un good, good, good day. Y ayer les digo que no, no estaba teniendo un buen día. No me sentía bien. Físicamente no me sentía bien. Tenía un dolor de cabeza muy feo. Y mentalmente no me sentía bien. Como que estaba triste. Muchas cosas ayer. Por eso no les grabé tanto. Pero hoy, hoy es otro día, un nuevo día. Y me siento súper bien. Y ando con mis hermanas. Ahorita vamos a ir a comer al pollo loco. Y después ella se va a ir a trabajar. Y yo me voy a quedar con mi hermanita. Y vamos a ir a la Home Depot. Y les voy a grabar porque vamos a ir a ver si hay plantas nuevas. Entonces, sí. Vámonos a comer al pollo loco. Bye, bye. Miren, familia Spanglish. Así me hice mis toes. So cute. Miren. Fíjense. Tengo chubby feet. Siempre dejo la cámara prendida cada vez que grabo con la cámara. Como que pienso que la estoy apagando. Que la apagué. Y se está prendida. Pero como están, familias Spanglish. Ya son las 2.50 de la tarde. Y yo creo que lo último que vieron fue cuando andaba en la Home Depot con mi hermana. Compramos unas plantas. Ya que llegué a mi casa se las enseñé las que compré. Y todavía les voy a hacer un video de mis plantas. Yo sé que muchos de ustedes me pidieron como un videíto de mis plantas. Les voy a hacer un video en cómo yo cuido mis plantas en el tiempo del invierno, del frío. Porque es una diferente forma que uno tiene que cuidar a sus plantas para que no se mueran en el invierno. Entonces les voy a hacer un video. A lo mejor en uno de estos días tengo tiempo de grabárselos. Pero les voy a traer ese videíto. Y cuando ya llegue a mi casa les voy a hacer el haul. Les voy a enseñar lo que compré. No fue tantas cosas que compré. Pero sí compré 3 plantas nuevas. Y ahorita estamos esperando que salgan las chiquillas, las niñas de la escuela. Ya las estoy esperando aquí en la línea. Y les cuento que fui a donde me pasé. Ya que salimos de la Home Depot. Oh my God, esa musiquita. Ya que salimos de la Home Depot me vine a la casa de mi mamá. Y me estuve ahí con mi hermanita. Pero ella estaba afuera arreglando su jardín. Y yo me metí adentro y me dormí un rato. Y me levanté porque huelía a Matías y huelía que tenía popó. Entonces me levanté y lo cambié. Pero me dormí muy bien. Me tomé una nap que ocupaba. Pero sí, ya estamos esperando a las niñas. Y ya cuando llegue a mi casa les grabo. Y a ver qué más hago hoy. No sé. Voy a llegar a mi casa a cocinar. Y a ver qué más hacemos. Porque ya cuando salen las niñas ya casi no hacemos nada. Porque a ellas no les gusta andar en las tiendas. Entonces tengo que quedarme en casa. Pero cuando llegue a mi casa les vuelvo a grabar. Y sí, familia Speakers. Sigamos con este día. Este bello día. Y más tarde les grabo. ¿Ok? Estoy preocupada porque mi perrito ha estado solo todo el día. Y no sé si se hizo del baño en sus jaulas. Ahorita vamos a ir a ver. Pero estoy muy, muy preocupada. Y hay mucho trabajo. ¡Ah, no! La María, let's go! ¡Wiii! Sorry, me la llevé. Just for a dog. Yeah, my poor Spanky. Pobrecito. Y hasta quité la alarma para entrar really fast. Changuitos, changuitos que no se hizo. Llegamos, familia Speakers. Solo se hizo pipí en su jaula. Pero está bien. Se la voy a limpiar y ahorita va a ir a hacer del baño. Estaba tan preocupada por mi perrito, familia Speakers. Ni saben. Nunca me deja, no lo, no me gusta dejarlo solo. Porque como que le estoy enseñando a ir. Se está haciendo del baño. Y lleva bien mucho rato el pobrecito. Es que no me lo pude llevar. Porque como me fui a hacer los pies. No lo quería dejar en el carro. Entonces, pobre mi bebé. Oh my God. No me gusta dejarlo solito. Porque como le estoy enseñando a ir al baño. Me gusta andar con él. Donde quiera. Para así enseñarle. Pero ahorita le voy a dar de comer. Y sí. Ok, le voy a dar de comer a Mr. Spanky. Ahorita lo que le estoy dando a Spanky. Es comida como wet food. Así se le dice wet food. De lata. Porque. Oh my God. No me veo. Mejor. Ahorita le estoy dando comida a Spanky. De lata. Se la mezcleo. Le doy como. Aquí en este. Le doy como tres veces. Le doy. A él les trato de dar de comer. Tres veces al día. Porque como está flaquito. La doctora me dijo. Que le tengo que dar de comer. Tres veces al día. Entonces. Ahorita le voy a dar mucho. Ahorita le voy a dar mucho. Porque. No le di para lonche. Entonces. Le doy. Como así. No sé cuánto es. Porque no lo mido. Y le doy. Una taza. De comida. Dura. Which is like dog food. Le doy una taza. Le voy a dar un poquito más. Y se lo mezcleo. Y eso es la comida de él. Le tengo que hacer así. Porque él. Había un tiempo que no me quería comer la comida dura. Entonces se la empecé a mezclar. Con la. Con la. Wet food. Y así se me la come. Entonces. Para ahorita. Para engordarlo un poquito. Le estoy dando así comida. Y hasta está funcionando. Cuando lo veo todavía flaquito. Estoy viendo mi planta que. No les abrí la cortina. Pero todavía lo veo flaquito. Pero. Ya vamos. Como ya se siente un poquito más pesadito. Entonces le voy a dar su comida. Y. Voy a poner a lavar su cama. Para que esté para allá. Cuando lo meta en su jalo otra vez. Entonces vamos a darle su comida. A Mr. Spanky. Les digo que a veces. Todavía. Le digo. Lo llamo por el nombre de Cheech. A Spanky. Se me olvida. Y le digo Cheech. Vente Matías. A veces le digo Cheech. Y. Ay. Se me cayó. A veces. Le digo Cheech. Y se me confunde. Y todavía me acuerdo de Cheech. Pero. Ah. Sí. Aquí voy a hacer un ratito. Lo voy a dejar que coma. Y voy a dejarlo que vaya al baño. Y. Ahorita les. Les sigo grabando. Cómo. Cómo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, está limpiendo mi boleto! ¡Oh, está limpiendo! ¡Estaba tratando de grabar a Kaeli! ¡Y me pegó y caí para atrás! ¡Mira! ¿Por qué Kaeli? ¡I'm sorry! ¡Y me pegó! ¡Oh, oh! ¡Minkías! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¿Ya toviste? ¡Ya! ¡Dado, ya toviste! Ok familia Spanish Aquí están las plantas Que compré el día de hoy La primera es esta que Encontramos ya casi a la salida Y esta es la Pepper Romeo Ruby Cascade Estas son Tienen acá atrás Por eso le dicen rubies Porque están rojitas de atrás Esta estábamos bien excited Yo y mi hermana que la encontramos Después compré una Bird of Paradise Pero esta salen los pajaritos En amarillo Hay unas que salen los pajaritos En blanco Pero yo ya tengo una en blanco Entonces compré una que salgan en amarillo La compré más chiquita Después compré una Money Tree Así se llama Money Tree Lo compré Siempre he querido uno de estos Y lo compré, lo encontré y lo compré Este me costó $12.98 El Bird of Paradise me costó $9.98 Y la última Que fue la que les enseñé Allí en la tienda Fue esta Japanese Aralia Aralia Yo pienso que así se dice Esta la compré Para adelante de mi casa Y estas crecen Como así Miren Crecen como Bushes Entonces Dije Hey Dije que estaría perfecta Para adelante de mi casa Y compré dos de estas Porque tengo dos de estas Paradise Y pienso que ya cuando sea tiempo Para plantar Las voy a poner aquí Para que crezcan Y tengan lugar de crecer Pero eso fue todo lo que compré En mi trip A home Tea Así que ahora Vamos a go Sí Goto Ok Ok So first ingredient The first ingredient that we have Don't zip it so much Le va a salir la sangre Is cork chop Our second ingredient Is garlic Subilo por arriba No 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 Then we have Green pepper Then we have Some onion Cebolla Cebolla Then we have Garlic salt We have Regular salt Then we have Black pepper Then we have Avocado oil And this Is going to make Our dinner Pork chops Oh And one more thing Broccoli Frozen broccoli And Rice Because We always have To eat rice Arro Arro So Ya estamos calentando La porra Para que podamos Poner La carne A cocinar Ahorita vamos a Poner el arro Y vamos a poner Agua a hervir Para El broccoli Y me siento Muy rara Porque my eyebrows Look really thin I don't know Ok Yo pongo Los pedazos De cebolla Y chiltoma Grande Porque a estas niñas No les gusta La cebolla Y la chiltoma Entonces los pongo Así de grandote Para cuando les sirva No se los eche En su comida Casi va a estar ya Nuestro arro Y la carne Ya le apague I turned it down I turned it down The other day I turned it off Alright A little foggy But I'm just Clean you guys There you go Food Feel good Feel good Rice Rice All done And then over here I just strained it out It's a little hot But here's the broccoli No it's just simple Broccoli Hey guys So here's my food And here's my mommy's food And then here Is the rice Left over Here is One more pork chop Left I haven't eaten mine Here is all of the Broccoli left I'm gonna eat one See if it's good or not I'm gonna go ahead And eat this And I'll see you guys When I'm done Bye